Y le agradecemos a Santiago Yasky, ¿sabe qué? Que haya sido parte de un capítulo de La Redonda y sus historias. Todos tienen una historia de amor con el fútbol. Y La Redonda y sus historias es el programa donde los invitados nos la cuentan. La Redonda y sus historias es el programa de la Redonda y sus historias. La Redonda y sus historias es el programa de la Redonda. La Redonda y sus historias. La Redonda y sus historias es el programa de la Redonda.